Radio La Voz de la Verdad Buenos días, buenos días a todo el pueblo democrático, a todo el pueblo nicaragüense, tanto del interior como del exterior. Les comunico que en este preciso momento, a primera hora prácticamente de la mañana del día de hoy, en las elecciones regionales de la costa caribe norte, comenzaron a darse ya las primeras incidencias electorales específicamente en el centro de votación que está en el local de la Escuela de La Quiatara, Comunidad La Esperanza, Río Coco Arriba, en el centro de votación 1501-868-01, con el fiscal Jenner Antonio Wellington, a quien no dejaron votar, pese a que tiene sus credenciales debidamente actualizados por nuestro Consejo Supremo Electoral en el país, y asignados por ALN para esa junta de receptora de votos de ese centro de votación. Así que ha sido eliminado, no le han permitido votar, no le permitieron votar, y no sabemos cuáles son las razones por las que no le permitieron votar. Sin embargo, sabemos y estamos claros que todos los fiscales y los miembros de junta de receptora de votos son los primeros en votar en cada junta de receptora de votos. Desde Miami, Florida, transmite Radio La Voz de la Verdad, bajo la dirección del periodista Boris Litt, con entrevistas y análisis de los hechos más importantes en Nicaragua y Latinoamérica. Radio La Voz de la Verdad. Síguenos en Facebook y dale me gusta. Radio La Voz de la Verdad. Radio La Voz de la Verdad. Radio La Voz de la Verdad.